Te quiero compartir como preparo un pincel nuevo para comenzar a aplicar uñas acrílicas. Este pincel que voy a estar utilizando en esta ocasión, como puedes ver es de la marca Fantasy Nails. Es muy económico pero es de muy buena calidad. Aquí te voy a dejar al final mi opinión al respecto. Fíjate, siempre los pincelitos nuevos traen una especie de gomita, un producto de fábrica, el cual te va a ayudar para que el pincel siempre esté intacto, el pincel no pierda la forma y no se dañe su cerda. Entonces cuando tú lo compres lo puedas empezar a utilizar sin ningún problema. Yo con la llama de mis dedos suavemente empiezo a frotarlas teniendo mucho cuidado de no lastimarlo porque lo único que quiero es que deje de salir ese pegamentito blanco que te digo le ponen de fábrica. Una vez que ya hice ese movimiento puedes apoyarte con un poquito de monómero o de brush cleaner en un godete y limpiarlo ahí. Entonces únicamente lo vas a humedecer y en una servitualla lo vas a limpiar hasta que te des cuenta que ya está toda la cerda humedecida y que no le sale ningún residuo blanco. Si tú no haces esta preparación vas a dañar tu pincel y se va a empezar a abrir de una manera extraña. Por eso es importante que siempre los limpies cuando estos son nuevos. Ahora te dejé aquí un poquito de la aplicación para que vieras lo padre que lo estoy utilizando. Al ser de cerda natural no se le pega el producto entonces eso me ayuda muchísimo para que yo pueda tener un buen control, la pueda aplicar sin ningún problema y sin batallar. Fíjate como la superficie queda totalmente lisita, no me la deja rayada. Te digo yo sentí la cerda súper suavecita. Me gustó mucho este que utilicé, es de un número 12. Me encanta que trae tapita porque después de aplicar uñas lo puedes guardar y ya no se te va a maltratar. O incluso si tú haces servicio a domicilio te ayuda muchísimo que traiga esa protección para que precisamente no se maltrate. Es de buena calidad, tiene muy buen precio y ¿dónde lo puedes conseguir? En la tienda de Pretty Cute Nails tienen una sucursal en la ciudad de Guadalupe, Nuevo León. Ahí puedes irlo a comprar de manera física. O bien también tienen tienda en línea para hacer envíos a toda la República Mexicana y a gran parte de Estados Unidos. Te voy a dejar los enlaces de la tienda en la cajita de información para que vayas y la visites y te cheques todos los productos de Fantasy Nails que puedes encontrar en Pretty Cute Nails. Te dejo un beso enorme, cuídate mucho y nos vemos en otro video. Bye.